A mi mamá la tengo que agarrar así literal Porque o sea se me pierde, es una niña que se me pierde Entonces Está súper picante Buenos días amigos ya estamos en el aeropuerto Dentro estamos en la zona VIP En donde podemos coger Hay bocadillos Cosas para tomar también Bueno entonces lo bueno es que estamos Aquí en un sofá La mejor noticia es que hoy miércoles No había nadie, bueno si había gente Obviamente pero muy poca gente Dentro del aeropuerto porque normalmente Bueno antes recuerdo la última vez que vine El aeropuerto estaba llenísimo Sí estaba full De hecho muy poca gente había En cuanto a la fila de Aeroméxico Era súper corta Literal llegamos y ya era nuestro tour Así de corto estaba No hay nadie Col de Uruguay, col de Uruguay Ahorita estamos aquí relajándonos Porque todavía tenemos dos horas de espera Imagínense llegamos temprano Pues porque obviamente creíamos Que iba a haber demasiada gente como siempre Pero porque no hay gente Qué felicidad Si no estás suscrito en el canal ¿Qué estás esperando? Suscríbete de una vez Y dale like al video Y para eso te voy a dar 7 segundos En eso que voy a subir Las escaleras con mi maleta Así que los invito a suscribirse si sos nuevo Vaya, vaya, vaya Corre, corre, corre Ojo mi mamá Ojo mi mamá Cómo corta las fotos Mierda camina Vea cómo corta Ya vamos a Pico Así que nos vemos En unos minutos No, esto es de talla L Madre, qué talla es el suyo Talla L Talla Large Ya hemos llegado a México Y aquí estoy con Don Alfonso Hola Bienvenidas Gracias Ahorita estamos recorriendo Y nos está explicando Los lugares Ya hemos visto la ciudad de Calle L De nosotros es el norte La salida hacia Hidalgo Pachuca Pecera La pecera Estamos en México viejo Nombre popular en todo el mundo Es México Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos Somos o éramos 31 estados Y esto antes se llamaba Distrito Federal Era el DF Ajá Fue en el 2014 Ajá Me lo cambiaron Entonces lo pusieron ahora Ciudad de México Entonces ya somos 32 estados 32 Amigos Hemos llegado a la habitación Gracias ma Por la música de fondo Muchas gracias Uy qué pequeño Ma me va a matar Vean nuestra habitación Aquí me veo Amigos Hemos arribado A nuestra habitación No saben Ahorita les cuento Toda la odisea Que tuvimos que pasar Era una situación Que tuvimos que pasar Hace unos minutos Pero bueno Les quiero mostrar Esta vista Espectacular O sea en serio Nunca en mi vida En mi vida Nunca en mi vida Había visto una vista Había visto una vista Érase una vez Nunca en mi vida Había visto esto Por favor No toque Nunca en mi vida Había visto Esto tan espectacular Amigos En serio Ustedes van a ver esto Y se van a sorprender Van a sorprender Van a estar en shock Amigos Vean de lo hermoso Que está esto Vamos a ver la vista Vieron amigos Qué hermoso No puedo con mi vida Bueno ya Ma Puede hablar Muchas gracias Nos vemos Ahorita que vamos a bajar Ahorita vamos a bajar A cambiar A pesos mexicanos Y Vamos a comer Porque ya me duele El estómago De no haber comido Nos vemos Amigos Estamos listos Para turistear ¿Qué hora es más? Son como las 5 de la tarde Amigos Ya hemos llegado aquí Al Zócalo Está ahí detrás mío Y parece que Allí al frente Hay una huelga Ahorita estamos caminando Vimos que Por allá está El gran hotel De la Ciudad de México Que tiene una terraza Que va a ver Esa es la terraza de arriba Que va a ver Hacia toda la ciudad La parte del Zócalo Entonces mi mamá Ahorita está pidiendo Una fotisho Vamos a tomar un foto Ahí es en donde Se proyectan los partidos Amigos Ya acabamos de salir Del Zócalo Y como vieron ahorita Como tienen ese ánimo Ese sentimiento Del mundial Es por eso que tienen Toda esa decoración Y pues a mi mamá La tengo que agarrar Así literal Porque o sea Se me pierde Es una niña Que se me pierde Entonces Entonces hay que tenerla Así bien agarradita De la mano Y pues ahorita Lo que vamos a hacer Es cortarlo acá Vamos a ir ahí Vamos a ingresar Buenas Para el restaurante Gracias Buenas Me emociono amigos Estamos en el gran hotel En el lavador Y esto me recuerda demasiado A la serie El gran hotel Obviamente Y pues vamos a ver 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 qué tal el hotel Y vamos Uno Dos Tres Restaurantes Restaurantes La terraza Plaza Mayor No me toques Los cojones Tío Mi mamá Es amante De los pajaritos Miren qué hermosura Miren qué hermosura Miren qué hermosura Miren qué hermosura Y tortillas Es queso Melón con queso de cabra Manzana y pera ¿Cómo se llamaba la ensalada? Esta es la independencia La independencia Gracias Aprovecho ma Vamos a probar nuestra margarita Sabe a coco Vamos a tomármelo Vamos a tomármelo Todo para Mopajía ¿Vale? Manitín Hay un paín Y ya no Vamos a probar nuestra ensalada La independencia Trozos de manzana CINEMENT A todo Galalia 冇 Vuelto Alguien Bautista Guna Vuelto Me ¿Vale? 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 Hace ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué no usamos la canina? ¿Por qué no usamos la canina? Esa es como queso crema, pero luego está revuelto en cebolla y luego cajón y metanlo y revuelto en melón y luego cajón y luego cajón. Como les comenté, vamos a probar este queso. No sé por qué tiene negro, pero si sabe que es crema. Es muy rico. Esto es como mango, ¿verdad? Es como mango, curry punch. Es como mango, y no basta. Aquí se usan muy bien. No hay gris, no hay frijos, no hay frijos. ¿Qué es su pancilla? Esa es, ¿no? Digo, yo aquí te lo hago muy guapo Esa es aquella, ¿no? Digo, yo llevo un multi-gama Mi amigo, ¿sabes? Ma, usted probó esto y está muy picante Es para la cornilla Pero mi mamá ya les mostré Me voy a chinear la vida Me voy a chinear la vida Esto es súper picante, ¿no? Se cae Está muy picante No, eso es súper picante Tomezcate Tomasito, ¿no? Tomezcate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner un poco de queso. Amigos, como les dije. Bueno, mi mamá está haciendo ruido. Man, hay tanta silencio. Un momento.